En la carrera séptima con calle 78, en un exclusivo sector del norte de Bogotá, ocurrió el atentado que silenció a los colombianos. 11.30 de la mañana. Javier Paz, uno de los hombres del grupo terrorista de las FARC más cercano alias Mono Jojoy, subió hasta el onceavo piso donde estaba la cafetería para monitorear el panorama antes del atentado. 5.00 pm. John Freddy Arellán entró solo al club con el carnet de socio provisional en su Toyota. Partió al lado de una columna del tercer piso, la única que de ser impactada podría hacer colapsar el edificio. 6.00 pm. Osvaldo Arellán subió, que suena el Renault Megane con un carnet falso. John Freddy retiró su Toyota, lavó el segundo piso y le dejó el puesto en el estacionamiento al carro Megane. 8.15 pm. La orden impartida por Hernán Darío Velázquez Saldarriaga, alias El Paisa, miembro de la columna Teófilo Morero de la Organización Criminal de las FARC, había sido ejecutada. Agua, agua por favor. La onda explosiva perforó las placas de concreto de los pisos 3, 4, 5 y 7, sitios en donde hubo el mayor número de víctimas. 8.20 pm. La bomba propagó un incendio por todo el edificio. Los minutos siguientes fueron caos en el hogar, desconcierto y suposiciones de los medios de comunicación y fuerzas militares que apuntaban a una explosión de las calderas, versión que pronto fue desacreditada. Las suposiciones señalaban ahora a las FARC. Alrededor de 600 personas se encontraban en el club en el momento en el que más de 200 kilogramos de explosivos C4 y Amorio acabaron con la vida de 36 colombianos e hirieron a más de 200. 10 pm. El presidente Álvaro Uribe llevó a la zona de la tragedia. Los medios de comunicación empezaron la transmisión de un horror sin precedentes en la capital. Los colombianos permanecían en silencio. Hoy nos vamos a adentrar a uno de tantos momentos que como otros marcaron profundamente la historia de Colombia. Un hecho que sigue resonando hasta el día de hoy para nosotros los que no olvidamos de donde venimos. El atentado en el club, el Nogal. Seguro lo recuerdas. Ese ataque, por supuesto, es otro que dejó una cicatriz en la memoria del país. No solo por la magnitud de la tragedia, no. Sino también por lo que representaba. Y es que ese no fue otro ataque cualquiera, ¿sabes? Fue un golpe dirigido al corazón de la élite del país. A las personas más influyentes. Esas que tomaban y siguen tomando decisiones importantes. Mira, estamos hablando del 7 de febrero de 2003. Aquel día más de 600 personas estaban dentro del club. Para muchos era una noche como cualquier otra. En un lugar de esparcimiento y encuentros sociales. Pero para quienes planearon el atentado, esa noche era el momento perfecto. El objetivo, según se dice, fue una represalia de la guerrilla. Estos querían hacerle sentir a los paramilitares y a los altos mandos del Estado colombiano que la guerra seguía activa, que no había tregua. Y es que, para el momento, la guerra entre los grupos paramilitares, la guerrilla de las FARC, el ELN y demás organizaciones criminales, era un conflicto sin descanso, sin límites. Y atacar a un lugar como el Nogal, donde se reúnen empresarios, políticos y personas de alto perfil, era una forma de ganar notoriedad, de enviar un mensaje de poder. Ahora, imagina el escenario. Más de 600 personas dentro del club. Gente que probablemente no tenía idea de lo que estaba por suceder. Esa noche, un carro lleno de explosivos ingresó al parqueadero. Nadie lo sospechaba. Nadie se dio cuenta de lo que estaba a punto de ocurrir. Luego, la explosión. Una bomba que acabó con la vida de 36 personas e hirió a más de 200. El carro estaba cargado con 200 kilos de explosivos. Una cantidad devastadora. Si lo piensas, ese fue el segundo atentado más grande en la historia de Colombia. Tal vez, el primero que te venga a la mente es el del edificio del DAS, donde también se utilizó una cantidad masiva de explosivos, aunque, si lo analizamos bien, no podemos dejar del lado el trágico caso del avión de Avianca. Pero, volviendo a El Nogal, lo más sorprendente es que, al principio, ningún grupo criminal se atribuyó el ataque. Nadie quiso cargar con esa responsabilidad. Sin embargo, el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que estaba en el poder en ese momento, no tardó en señalar a las FARC como los principales responsables. Pero, la guerrilla lo negó todo. Ellos afirmaron que no tenían nada que ver con esa bomba. Incluso, algunas voces, como la del ex embajador de Francia, uno de los mediadores en la liberación de Ingrid Betancourt, se levantaron para desmentir cualquier vínculo entre las FARC y ese cobarde atentado. La pregunta que surge aquí es, ¿quién realmente fue responsable? ¿Por qué en ese momento parecía haber tantas dudas? Tal vez, era una estrategia, un juego de culpas entre grupos armados y el gobierno. Pero la historia no se quedó ahí. El 19 de julio de 2003, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente a las FARC de ser los autores intelectuales y materiales de la bomba en El Nogal. Y claro, uno se pregunta, ¿cómo llegaron a esa conclusión? ¿Qué pruebas tenían? Según las autoridades, todo se basó en interceptaciones de llamadas, grabaciones y testimonios. Gente que sabía. Gente que había escuchado. Gente que tenía información de primera mano sobre los planes de este ataque. Ahora bien, hay un dato que, a lo largo de los años, ha generado todo tipo de teorías. Algunos investigadores creen que en esa bomba se utilizó material radioactivo. Sí, has escuchado bien, material radioactivo. La razón detrás de esta teoría es que, según algunos expertos, una bomba convencional no podría haber dejado un cráter de las dimensiones que dejó esta explosión. Esto, por supuesto, nos lleva a una pregunta muy interesante. Si en el club El Nogal se usó este tipo de material, ¿podría hacer que en otros atentados como el del DAS también se haya utilizado algo similar? Es una hipótesis inquietante, ¿no te parece? Dicen que este tipo de material es el que se usa en bombas nucleares, aunque de baja potencia. Y aunque esa teoría sigue siendo solo eso una teoría, lo cierto es que ha generado mucho debate sobre la verdadera naturaleza de la explosión en aquel club. Volviendo al tema. Al final, después de tantos años de negociaciones, de incertidumbre y teorías, las FARC terminaron reconociendo su responsabilidad en aquel atentado. Fue en 2016, sí, durante las negociaciones de paz, cuando finalmente admitieron que ellos fueron los autores. Estos cobardes pidieron perdón. Por supuesto, fue un golpe de realidad para muchos, porque por años se pensó que tal vez nunca se sabría la verdad. Y, ¿sabes? Lo más impactante de este reconocimiento es que fue una confesión de venganza. Las FARC dijeron que habían planeado el ataque porque, en el Nogal, se reunían sus enemigos. En el entendido paramilitares, políticos y empresarios que apoyaban las acciones del Estado contra ellos. Por esto, mi análisis y conclusión es que las FARC querían hacerles sentir su cobarde fuerza, dejarles claro que la guerra no solo se libraba en las selvas o en los pueblos alejados, no, también se podía llevar a cabo en pleno corazón de Bogotá, en un club exclusivo, en medio de la élite del país. Claro, es curioso cómo la violencia puede llegar a lugares inesperados, ¿no? Lo que parecía ser un lugar seguro, destinado al esparcimiento de los más poderosos oligarcas, lejos del flagelo que viven nuestros campesinos. Aquel club se convirtió en el escenario de una de las tragedias más grandes de nuestra historia reciente. El atentado a el Nogal es un recordatorio de lo vulnerables que somos, incluso en los espacios más privados. Es la prueba de que, en Colombia, señores, la guerra no distingue clases, ni lugares, ni personas. En Colombia, nadie está a salvo. La guerra no distingue clases de la guerra no distingue clases de la guerra no distingue clases.